¡Suscríbete! Rainbow Six Siege y el Metal Gear Solid, el nuevo, ¿vale? El que acaba de salir hace un par de meses, ¿vale? Ya sabéis que tanto Manuel como yo somos de las Islas Canarias Y últimamente he estado haciendo varias reviews de cositas que me han llegado Entre ellas el ordenador o por ejemplo ayer que subí la tablet Y hubo muchos platinitos que me preguntaron Pero más si, eso te sale muy caro, lo envío, la aduana, lo que sea ¿Te cuesta demasiado dinero? Quería saberlo Bueno, ya sabéis que nosotros somos de las Islas Canarias Pertencemos a España Pero estamos a muchísimos kilómetros de distancia De lo que es la península ibérica A unas dos horas de vuelo en avión normal O sea, imaginaros lo lejos que estamos Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros compramos algo, ya sea en España, en Chile, en Japón, en China Todo exactamente igual Pues aparte que nos cobran muchísimo por los gastos de envío Que viene siendo lo normal También nos cobran aduanas, ¿vale? Por mercancía, por importar mercancía, por así decirlo Entonces, ¿qué ocurre? No es la primera vez que compramos cualquier cosa electrónica Ya sea una pantalla, un mando, un móvil Cualquier cosita de esta Y nos cobran dinero cuando nos llega a casa O sea, imaginaros A mí me ha costado algo, 200 dólares Y cuando llega el repartidor a casa me dice Oye, que me tienes que pagar 50 más por la aduana Y yo digo, pero yo aquí 50 dólares no tengo encima Entonces te quedas sin tu cosa Y tienes que reunir dinero Para poder recuperarla de la oficina de correo Entonces, ¿vale? Los señores de Albicius, ¿vale? Donde compré yo el ordenador Tienen un sistema, ¿vale? Llamado Click Canarias Con el cual, ¿vale? Si eres de las islas canarias Como Manu, como yo, por ejemplo Pues te calcula cuánto dinero te va a costar todo Antes de que lo compres Si, por ejemplo Yo me quiero comprar una pantalla Que sale 100 euros, por ejemplo Pues te pone Pues son 100 Más los gastos Más la aduana 125 Y así paga 125 Y no tienes que pagar nada más Y no te llevas ninguna sorpresa Eso es lo primero Así que, bueno ¿Por qué hablo de esto? Pues porque El primer sorteo del día de hoy ¿Vale? Van a ser los cascos SteelSeries Siberia V2 Froze ¿Vale? Son blancos Están súper guapos Pero la cosa es que Para que sea este primer sorteo de prueba Es sólo para Canarias Por el tema de que La publicidad que hicimos nosotros Es sólo para Canarias Pero no os preocupéis, ¿vale? Porque para el resto del mundo Tenéis el sorteo, ¿vale? De dos juegos para ordenador Ya lo dije antes El Rainbow Six Siege Y el Metal Gear Solid El nuevo Vale, más así Pero yo también quiero los cascos No os preocupéis Si apoyáis mucho el vídeo este Y le dejáis like Los señores de Albicius Harán sorteos para todo el mundo ¿Vale? Simplemente este es el primero de prueba Para que vea que hay un montón de platanitos Interesados en ganar premios Totalmente gratis ¿Vale? ¿Cómo participar? Primero Abajo en la descripción Tenéis el enlace a la web De ClickCanarias ¿Vale? Para leer todo tipo de información Y también para apuntaros en el sorteo Os digo que sólo varios para Canarias Este primer sorteo, ¿vale? No os preocupéis Y luego, segundo Para participar en el sorteo De lo que sería El tema de los dos jueguitos Para ordenador Abajo en la descripción También tenéis el enlace Al tuit, ¿vale? Simplemente para participar Tenéis que dar retuit Al tuit que pone ahí Y seguir a Albicius Video Game Así que aún no sabéis que Los señores de Albicius Nos patrocinaron Por así decirlo Nos ayudaron a conseguir Nuestro ordenador Y lo menos que podemos hacer Es agradecérselo Pues haciendo este sorteo Muy, pero que muy suculento Ya sabéis que si os portáis bien Tendréis a lo mejor Sorteo de un ratón De unos cascos O cualquier otra cosilla Y diréis Pero Masi Tú aquí estás hablando muchas cosas Pero no nos estás comentando En la partida No Es que esta está grabada de antes O sea, yo acabo de grabar la partida Y he dicho ¡Ay! Que se me ha olvidado Escender el micro Y acabo de ponerla A comentar por encima Pero bueno Es que no se me grabó el comentario Porque tenía el micro apagado Entonces he tenido que volver a grabarlo Pero bueno De verdad Espero que apoyéis mucho este vídeo Participad en el sorteo, ¿vale? Y espero que no os cabréis Por el tema de que son de Canarias Los sorteos de los cascos En concreto Porque es el primero, ¿vale? Así que ya sabéis Si os portáis bien Más adelante habrá más sorteitos Para todo el mundo Y hasta luego, señora Así que Bueno, platanitos De verdad Espero que te hagan muchísimo Esta partida de Skyworks Participad en el sorteo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós